...horas después de haberse conocido aquel enfrentamiento que terminó en la muerte de tres integrantes de este grupo criminal. Y bueno, ¿qué novedades tenemos Alexis Aveiro ahora por la zona norte? ¿Qué podemos reportar? Buenos días. Hola Aníbal, hola Chiche, Gisela, Edwin, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Cabe destacar, Aníbal, que si bien ya nosotros reportábamos el hecho de que tres integrantes muy importantes del grupo criminal que opera la zona norte del país fueron abatidos, este es un procedimiento, al menos el del viernes, que sigue en curso, ya que toda la fuerza está desplegada aún en ese punto del país, me refiero en las inmediaciones del Cerro Huazú, zona límite entre los departamentos de Concepción y también el departamento de Amambay, específicamente sector hacia el cual se vio obligado a desplazarse en su mayoría el grupo criminal debido a la presencia masiva de la Fuerza Tarea Conjunta en zona de Concepción o en lugares que anteriormente eran considerados su bastión. Con respecto a ese punto, procedimientos que siguen en curso en ese sector, como ya les mencionaba, así también una base que fue instalada también en la estancia La Tranquerita, que se encuentra en línea recta a unos 30 kilómetros aproximadamente del lugar en donde se produce el último ataque. Con respecto al procedimiento, al último, no se descarta y en base a ciertas evidencias halladas como sangre a lo largo de un cauce hídrico que conecta al cerro, la presencia en el grupo de una persona que esté herida, se habla también de ciertas evidencias que conducirían a que esta persona herida sería una mujer. El grupo podría seguir internado en ese vasto y extenso territorio verde que conforma la serranía, una de las más importantes de ese departamento, o pudo seguir avanzando hacia otras zonas boscosas. No dejar de destacar que a varios o a ciertos kilómetros de ese mismo lugar, mejor dicho, se encuentra un establecimiento denominado Ñandú y ahí el mismo grupo criminal había matado y calcinado al administrador de una estancia. Pero con respecto a los procedimientos en curso, esto decía Luisa Pesteguía, vocero de la Fuerza Traía Conjunta. Mantenemos un número importante de equipos de fuerzas especiales en ese sector, como así también en otros sectores aledaños, en otros bosques que se conectan de alguna manera con la extensión del Cerro Guazú y otros sectores que consideramos por inteligencia importantes. La extensión de ese cerro es muy importante, la vegetación muchas veces aprovechada por el grupo criminal, entonces es importante que el despliegue continúe en ese sector. Claro, solamente el cerro tiene 10 hectáreas, son 10 hectáreas de zona boscosa, quebrada y elevaciones. Eso está conectado otra vez a otros bosques aledaños, totalizando prácticamente 30.000 hectáreas de una densa vegetación. ¿Se presume teniendo que ingresaron o no al cerro, o quedaron por el arroyo, o fueron hacia otra vegetación? Bueno, ellos se estaban desplazando hacia el Cerro Guazú, pudieron haber ingresado en el cerro o no, eso inteligencia maneja cierta información de hacia dónde pudieron haber ido, solamente que por cuestiones ya de reserva no podemos mucha información socializar. Tenemos diferentes tipos de operativos, tenemos personal infiltrado en ciertos sectores estratégicos, tenemos patrullas y muchos otros trabajos que también nos reservamos, pero estamos trabajando continuamente en ese sector y también en otros, que consideramos importante, como ya mencioné. ¿En la Estarsela Tranquerita siguen trabajando? Tenemos una dotación de personal que se encuentra custodiando el casco central y también hay trabajos que se realizan en las cercanías del casco central y en otros sectores. Lo que decía Luisa Pesteguía, vocero de la Fuerza Tarea Conjunta, reiteramos, y los procedimientos siguen en curso en varios puntos de la zona norte del país. No dejar de recordar que ayer también conversábamos con la mamá de Rodrigo Arguello, madre también de Luciano Arguello, Benicio Arguello y Johnny Arguello. Hablamos de estos tres últimos abatidos ya en los últimos seis meses, Rodrigo, el fin de semana pasado, y tanto Johnny Arguello como Benicio, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en la zona de Lorito Picada. Ella lamenta el hecho de que el mayor de sus hijos haya posiblemente reclutado a los mismos y que por enfilarse, enrolarse al grupo criminal y guerrillero hayan perdido la vida. Lamenta más la muerte de Rodrigo porque pude verlo, pude sentirlo por última vez y ya no lo veía desde hace tres años o cuatro meses aproximadamente y en tal sentido le pedía a su propio hijo, Arguello, que se entregue porque va a ser y es mucho más factible visitarlo y sentirlo en la cárcel que finalmente me lo entreguen nuevamente en un cajón, decía, dentro de otras cosas, doña Beatriz Arguello Larrea. Bueno, qué bueno, qué fuertes las declaraciones de la mamá, en este caso, ante una situación tremenda donde los hijos estaban siendo parte de este grupo criminal. Gisela. Hace rato yo pensaba en la situación de la madre. Sí, verdad. Y digo, la madre es la madre, ¿verdad? Uno no elige en qué anda el hijo de uno. Claro. Entonces digo, enterrar tres hijos y toda esta situación y todo lo que conlleva a pobre mujer. Tal cual. Bueno, Alexis, estamos atentos nosotros a la noticia que se van generando desde allá, así que momento que quiera salir al aire, estamos disponibles nosotros acá en el SNT. Dada, Gisela. Nos permanecemos en conexión. Muy bien. La jornada ya, ¿qué tal la temperatura? Porque acá marca altas temperaturas. Gisela recién estaba dando el pronóstico del tiempo. Te veo bien, Alexis. Ya que yo soy negrito, soy un poco oscurito y estoy terminando un poco calcinado, entre comillas, porque saben ustedes que el calor del norte es diferente, el sol es más intenso y se siente mucho más y nos curta un poco más la piel, así que... Te vamos a conseguir un Keti. Reforzar el protector solar en la fecha, porque hoy sí va a ser calor, ahora ya se siente calor. Supongo yo que tenemos una temperatura de 27 grados aproximadamente a esta hora de la mañana. A concesión. Sí, similar al día, a lo que tenemos acá en la solución con 26. Bueno, Alexis, te mandamos un abrazo grande y felicitaciones por todo el trabajo que estás llevando adelante desde el fin de semana y estamos atentos nosotros a lo que se va originando desde el norte del país. Será hasta en cualquier otro momento. Gracias, Alexis, con nosotros aquí en la mañana cada día, Gisela.